Oye mami, como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra a la mujer, la buscaba en Namibia En los altos y locas se dice, he cruzado los mares Y de paso tu vea la noche, ven, caminé por Manhattan y llegué a la pared No, 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 como tu vayas en esta vida, como tu no hay ninguna ahí Como tu vayas y me comprendas, como tu me comprendes Como tu vayas y me acaricias, como tu me acaricias Ni en la tierra ni en la Siberia, como tu no hay ningún para mi travesía A buscar otro amor igual que tu, no la hay en Barcelona En los altos y locas se dice, he cruzado los mares, ven, caminé por Manhattan y llegué a la noche Y no pude contarlo en el pique y de paso por Tokio, yo ya que no hay un chimpancé No, 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 como tu vayas en esta vida, como tu vayas y me comprendas Como tu vayas y me comprendas, como tu vayas y me acaricias Como tu vayas y me acaricias, ni en la tierra ni en la Siberia Como tu vayas y me acarcas, ni en la Siberia Es que un amor como el tuyo es para siempre Buenas sobre manos de ales y con yarnes Si salas el dedo, besas las promes de lana Y sigo la mano, a mi periferada no me importa Como tu vayas y me acaricio como tu vayas y me acaricias Como tu vayas y me acaricias, como tu vayas y me acaricias Como tu me acarices, como tu me acarices, en la tierra, en la severa, como tu, nadie Como tu, como tu, como tu, como tu, como tu Como tu vayas en esta vida, como tu, no hay ninguna, como tu no hay que me comprendes Como tu me acarices, como tu me acarices, en la tierra, en la severa, como tu, nadie Como tu, como tu